...de los resultados y de todas esas cifras tiene mucho que ver con la situación excepcional y entre otras cosas por el cierre de fronteras. Hablábamos de hecho hace unos minutos de la economía y está claro que va a resentirse este verano. Una de las opciones para disfrutarlo podría ser viajar en caravana. Se lo han planteado. Si viajan en caravana, pues está claro que pueden evitar estar en contacto con otras personas pues más allá de lo que es el núcleo familiar y además puede servir para cuidar el bolsillo. Es una opción. Vean. En España existen más de 150.000 autocaravanas. Una idea que cada vez atrae a más turistas a la hora de plantearse sus vacaciones. Especialmente en una época como esta en la que hay mucha incertidumbre. Las autocaravanas permiten más libertad y menos contacto quizá. La libertad es total. Esto ha sido de siempre. Es uno de los modelos de viaje que siempre permiten que viajes a donde te plazca en cada momento sin necesidad de ir a una ruta fija y en este caso además pues la libertad de que vayas solo. Una de las garantías que más van a pedir los turistas este año será la seguridad. En ese sentido, ¿qué les ofrecéis? Bueno, pues el modelo de vacaciones que es mucha más autonomía y el que no esté en conjunto con tanta gente ni con multitudes. En todas las autocaravanas antes de entregarlas se hace un proceso de descontaminación. Se mete una máquina de ozono y durante dos horas... Es esa máquina de ahí. Eso es. Se desinfecta completamente el vehículo. Claro, estos están siendo unos meses malos ahora mismo para vosotros también. Ahora mismo tenéis todas las caravanas en vuestro garaje. Claro, todas las caravanas ahora están paradas. Toda la temporada de primavera pues ya se ha perdido. ¿Va a cambiar nuestro concepto de turismo? Yo creo que sí. A partir de ahora la gente yo creo que va a buscar un poco más el estar con su familia, el estar de una forma más relajada, sin necesidad de hacer mucha aglomeración o de que haya mucha aglomeración de gente. Y por lo tanto yo creo que, y espero que sí, que sea una forma novedosa y que se amplíe mucho el modelo de vacaciones en autocaravana. ¡Gracias!